Bueno muchachos, hoy salimos con Línea de 3 Deportes, invitados y actualidad general Vos te encargas de distribuir, vos de la contención en el centro y vos del marcaje Tratemos de dialogar entre nosotros Hagamos participar a los oyentes Tenemos una hora todos los miércoles de 19 a 20 por Radio Punto AM 1400 ¡Dale! Línea de 3 Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Línea de 3 Una vez más, acá estamos acompañándonos 19 horas pasaditas acá en toda la Argentina Con un día raro, no sabemos si es el frío, si es el calor Si abrigarse, si no abrigarse Pero bueno, acá estamos para informarles de todo Menos este pronóstico que un día hace calor, otro día hace frío, otro día llora Cántaros, bueno, indomable este septiembre, este comienzo de septiembre Pero trae muchas novedades en deportes, en actualidad Y en un montón de ámbitos Así que de eso estaremos hablando, por supuesto Así que vamos a dar la bienvenida a mis compañeros Mi nombre es Mauricio Skarovsky Guido Feinstein, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, queridos oyentes Uri, Mauri, ¿cómo andan? Bueno, programa cargado tenemos hoy me parece Porque, bueno, claramente se jugó el Superclásico Ganó Boca No, 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 hablamos mucho del programa anterior Estuvimos cubriendo la previa Ahora cubrimos el postpartido Un partido muy, no trabado No fueron tanto al choque Estuvo lindo, quizás un mal planteo del Munico Gallardo Que en un ratito vamos a hablar de eso Un esquema raro que planteó Bueno, también tenemos Champions League Actualmente está jugando River Contra Banfield, 4 minutos van 0 a 0 Y después jugó a Boca también Que si llega a ganarle al último a la tabla A Lanús Queda como único puntero del campeonato Correcto, muy bien Uri, ¿cómo estás? Mauri, querido Guido Un placer saludarlos Es así como ustedes dicen Un miércoles a puro fútbol Una semana a puro Superclásico Se sigue hablando del Superclásico Aunque arrancó una nueva fecha, Mauri Arrancó una nueva fecha Hace un rato empató San Lorenzo Ganó Newbels En un rato, como dijo Guido Juega a Boca Mucha Champions League también, ¿eh? Porque ya ganó el PSG Vamos a estar hablando Qué pasó con la Juventus Qué pasó con el Real Madrid Hay mucha tela para cortar En este miércoles A puro fútbol, Mauri Muy bien Y le mandamos un saludito especial A Lanquilzi Que hoy tampoco pudo venir Porque bueno, sigue de fiesta Sigue de fiesta Se casó el señor Lanquilzi Se casó un grande Un crack La estrella de este equipo Se ha casado La rompe toda, ¿eh? Le mandamos muchas felicitaciones Casamiento de lujo Casamiento de lujo, ¿verdad? Tremendo se la pasó Comimos Sí Para que tengas La verdad que yo la he quedado Comimos para No, faltó un tupper Para llevarnos los chocolates De la mesa dulce Antes de irlo pensé En llevar un tupper Y después me lo olvidé Me lo olvidé arriba de la mesa No, muy bien a Lanquilzi Felicitaciones Mis sinceras felicitaciones Estuvo muy lindo Realmente el fin de semana Bueno, saludo muy grande Y se viene una nueva etapa Para él Y para su esposa Por supuesto Así que le deseamos Todo lo mejor Y ahora sí Vamos a darle con todo A este programa De línea de tres Bueno, como dijo Guido Está jugando River Ante Banfield Cero a cero En casi siete minutos Del primer tiempo Por el torneo Por la siguiente fecha Por la 19 Ni más ni menos Así que Bueno Podemos encarar un poquito De que ahora El planteo es otro No es el que venía haciendo No es el que hizo contra Boca Es otro nuevo 4-1-3-2 Está probando ahora A River Que al parecer Bueno A Banfield Lo está teniendo en un arco Así que está Por ahora Haciendo las cosas Bastante bien Está rinconando El equipo del muñeco Al taladro En los primeros minutos Le falta el último El último toquecito Para el gol Así que veremos En qué termina Este primer tiempo Y si gana El conjunto millonario Puede llegar a soñar Se mete De a poquito En la pelea Por el campeonato Sí Aunque se decía Antes del superclásico Se decía Que el que ganaba Entre Boca y River Iba a ser campeón Bueno Ganó Boca Bueno Justamente eso Lo que hablábamos El programa anterior Para los oyentes Que nos estuvieron siguiendo Ya saben Lo que voy a comentar El programa anterior Junto con Mauri Que usted Uriel Faltó Upa No estoy tirando Te extrañamos Estaba enfermo Te extrañamos Ahora está mejor Está mejor Estoy mejor Es una falta De la boletina Igual Una falta de la boletina Bueno Justamente hablábamos Con Mauri De que A mi parecer El que ganara El superclásico Ya podría ser Un futuro campeón Y podría llegar A soñar Con el nuevo campeonato Ganó Boca Planteó muy bien El partido El conjunto De Hugo Benjamín Ibarra Y Si hoy 21 a 30 Le gana Lanús Lanús Queda puntero El campeonato Con 35 unidades Lanús Que está último Muy cómodo Lanús Que está comodísimo Último Crisis institucional Crisis futbolística El fin de semana Los hinchas De Lanús Acercándose A hablar Con los jugadores A pedirles Explicaciones En la puerta Del club En la puerta De la fortaleza Un clima muy caliente El que se vive En el Granate Si Un clima muy caliente En el que se vive En el Granate Yo recuerdo Haber ido A cubrir Un Lanús Aldocibi Que ambos Estaban Uno último Y otro ante último Y ya había Mucha pica Entre los hinchas Y la dirigencia Pedían una respuesta Pedían Que alguien De la cara Por lo que está pasando Lanús Que lamentablemente Es un hecho lamentable Porque Lanús Tiene muy buen equipo Y tiene muy buen plantel Pero no levanta cabeza Y se perfila Para el año que viene En los promedios Estar bastante abajo La tabla Si Lanús Que es un equipo Que fue Protagonista Del fútbol argentino En los últimos años Recordemos En el 2017 Por ejemplo 2017 Llega la final De la Copa Libertadores De América 2013 Gana la Copa Sudamericana 2016 Sale campeón Del torneo Argentino O sea Con Almirón Un equipo Que le fue bien En los últimos años Pero que ahora Cayó en un bajón Futbolístico E institucional Recordemos Que acá Tuvimos a Russo El ex Presidente Lanús En el 2020 En este programa Y él nos dijo Al aire Que Lanús Estaba perdiendo Muchísimo dinero Muchísimo dinero Por lo que fue La pandemia Evidentemente Lo que dejó La pandemia No se puede recuperar El post pandemia Le afectó mucho Al conjunto Granate Y a la institución Bueno Entonces Hablando de Lanús Si de Boca Juegan hoy A las 21 a 30 Después de este partido Que están viviendo River y Banfield Un poquitito después Así que bueno Me gustaría encarar Lo que fue El superclásico Y que también Puede haber Otro superclásico Estamos hablando De el de Copa Argentina Porque si Ganan sus respectivos partidos Se van a cruzar Una vez más Así que falta Muy poquito Para que se sepa eso Ahora bien El domingo Boca ganó 1 a 0 Mínima El resultado Con un festejo Que se fue De reglamento Que Tendrían que haber Vido Expulsados A varios Los que se fueron Arriba de las rejas Festejo de gol Ya estaban amonestados Festejo de gol Ya estaban amonestados Y el reglamento Dice que Por lo menos Hay que amonestarlos Cuando se van Del campo de juego Digamos Yo creo Y pasan las reglas Perdón No voy a estar De acuerdo con vos Yo creo que Ante Un superclásico El peso Que tiene Esos tipos De partidos Yo creo que Al festejarlo Con la gente No, no Agarrándose el alambrado No me parece mal No me parece mal No me parece que hay que O multarlo Sancionarlo Con una tarjeta amarilla O una tarjeta roja Y también Lo que fue un plus Fue que Metió el gol El 9 de boca Que hace bastante tiempo Hace 712 minutos Que no metió un gol Y para un 9 Y más de boca Muchísimo tiempo Y contra River Y contra River Encima Se sacó la mufa El Pipa Benedetto Le aclavó Con un toque sutil De cabeza Y boca termina Por supuesto Con mucha mayor superioridad ¿Mucha? Mucha ¿Crees que contemos La cantidad de veces Que en el primer tiempo Boca llegó al arco De River Si es mucho Igual hubiera terminado 4 a 0 Por lo menos Pero A mi me parece Que creo que es un poco Exagerado Yo te digo que River A los 3 minutos De partido Tuvo la chance De ponerse en ventaja Bien Y Rossi salvó a Boca Perfecto ¿Y cuál más? ¿Qué otra chance Tuvo De acercarse al arco O mínimo Patear de afuera La área O lo que sea Ninguna Ninguna River La única que llegó Fue esa La única clara de River Y hasta Casi fin del primer tiempo Que Boca tuvo Una muy clara Era la Era la más clara Del partido Pero A mi parecer El movimiento Gallardo Planteó Horroroso El partido Metió Un 5 Una línea De 5 abajo Cuando Él venía jugando De otra forma De otra manera De otro estilo Sorprendió a todos Metió Un Un Suárez Solari Que Solari Yo pensé que Solari Que a mí me gusta mucho Mucho me gusta Y creo que fue Y es el mejor refuerzo Que tiene hoy River Los últimos De los últimos refuerzos Claramente No Borja No lo dejaron jugar Bueno Igualmente Solari Recordamos que No No creo que Haya estado del todo bien Porque Un Solari Al 100% Le hace partido a cualquiera Y más a Boca Teniendo en cuenta Que Gallardo lo metió Lo metió en un superclásico A Solari Estaba al 100% No sabemos Venía de Venía de alguna molestia Y lo metió Porque es Solari Porque es el mejor Como dijiste De River Ahora Si estaba al 100% O no Nadie lo puede saber Y Creo que Como vos Que si se confundió El planteo Gallardo Si Tendrá que haber jugado Con línea de 3 Atacar profundamente A Boca Como siempre lo hizo En todos los superclásicos Hasta ahora Le ha llegado bien Le ha llegado mal No importa Los resultados anteriores Nos fijamos en este Otra de las De las cuestiones Son las patadas Y Las no Perdón No llamadas De lugar Un segundito antes Yo creo que Es la primera vez Que Boca lo anula A River Hace mucho tiempo Que no se veía Una cosa así Que Boca anule A un equipo De Gallardo Y Boca Lo anuló A River Del campo Lo sacó Del campo Si A ver Podemos discutir Si en el planteo Le ganó No le ganó Quizás si Un poquito más superior fue Y por eso Termina ganando Pero Lo que te digo Esto de No amonestar O de no expulsar Rojo se tendría que haber ido Vos decís Por la Por el Por el rodillazo Sin intención Para No te digo rodillazo De Alan Varela A Rodrigo Aliendro No 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 Que se fue todo golpeado Moretoñado Hinchado a la cara Y tiene ya una fractura Ya está en su casa Recuperándose de Aliendro Si Por suerte Se pierde todo lo que resta Del campeonato Si si eso si Pero bueno Por suerte ya está en su casa Ese jugador brusco También le dio un plus a Boca De no dejar pasar el juego de River Porque River juega limpio Mayormente Es que yo creo que los superclásicos A eso se va A No no A lastimar No 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 dije lastimar Al choque Al ir por todo Lo viste rojo Las patadas a la cara Es una locura Marcos Rojo Que a mi me encanta Como jugador Y es más lo dice Y se janta Está enfermo Está enfermo O sea Me encanta como jugador Y el mismo lo dijo En conferencia de prensa Que no se No No se dio cuenta Que cuando le llegó Cuando metió la cabeza Obviamente la patada Fue el Lo peinó A Tampoco se dio cuenta Rojo Que había que salir Junto a River Cuando salió En el campo De juego Un jugador Profesional Que jugó Que jugó En Europa Que jugó En la selección Que jugó Mundiales Como no te vas a dar cuenta De que Se sale Al mismo tiempo De toda la vida Volvemos a lo mismo Es un superclásico Es la mística Del superclásico El espíritu El tipo Que no se dio cuenta Tiene que estar A la altura De las consecuencias No me podes decir Que no se dio cuenta De la patada A De la Cruz No me podes decir Que una patada Así De ese tamaño Yo te digo Igualmente De la Cruz Cobró Todo el partido Y bueno De la Cruz Es un referente Del ataque de River Y no lo dejaste jugar Por la patada Que le dieron Tampoco hizo mucho Y quizá Boca Campeantió el partido Para Como dijo Buri Anularlo totalmente A River Y cumplió Y terminó Llegando de ser Superclásico Si la lástima Y termina ahora Si gana la noche Se termina acomodando Como único punto Del campeonato La lástima Que hay mucho arbitraje Mucho bar Y no hacen nada No te digo De River Boca Pero podemos estar Hablando horas y horas Del mal arbitraje No te digo Seriamente River Boca Te digo en general En el fútbol Muchacho Ves una patada Así de rojo Te voy a la misma A De la Cruz A la patada En la cabeza Pero te estás quedando Te estás quedando Pero lo tenés que echar Y se queda Con el jugador Número uno de Boca Pero te estás quedando Solamente con la patada roja Y los otros 90 minutos Porque fue al minuto 95 O sea El último segundo Fue la patada roja Pero no es que Pegó a esa sola ¿Entendés? O sea Vos decís que El arbitraje Tuvo que haber intervenido Aún más Y con ayuda del VAR Digamos Pero si Y si no cobra el árbitro El VAR te tiene que llamar Y decir Muchacho Tenés que sacar una tarjetita Porque si no Uno va a terminar lastimado Que incluso terminó ¿Vos creés Más allá del mal planteo Del muñeco Gallardo? No, más allá No, desde el principio ¿Vos creés? Sí, sí, sí ¿Vos creés? Es una balanza Que River Por lo menos Podría haber Ganado el partido Podría haber peleado Un poquitito más Podría haberlo empatado Podría haberlo ganado Creo que ese juego sucio Que siempre tiene Esa mística Entre comillas De los superclásicos Basta No se juega La patada limpia Vamos a ser frente a frente A ver quién gana En los planteos Y ahí vas a ver A ver si es River El mejor O Boca El mejor Porque si no Vamos todos Patada en la cabeza Al que viene Y listo Y no se juega más un partido ¿Entendés? Total El árbitro No expulsa a nadie Bueno, yo me quedo Con los 90 minutos No, no Yo igual Coincido un poco Con Mauri Que creo que Herrera Estuvo medio flojo Podría haber Amonestado más Podría haber expulsado Si hacía falta Estuvo medio permisivo Herrera me parece Y permiso Haciendo un superclásico Sabemos lo que termina Eh, sí Boca pegó Boca salió a jugar El partido Con cara de perro Acá Mando yo Salió Nilo esperó a River Cuando salió A la cancha Saltó al campo de juego Directo Al círculo central No lo esperó Con la salida A FIFA Que hacen todos los equipos Que salen todos juntos Vos estás diciendo Que esa Hablemos de la salida Que la salida Si hubiera salido Con River Hubiera estado mucho mejor La presentación De los dos equipos Claro A mí me gusta A mí me gusta Que el reglamento Se respete Si el reglamento FIFA Dice que los dos equipos Tienen que salir Al mismo tiempo Bueno muchachos Estaríamos al mismo tiempo Vos crees que eso Trae violencia Como Vos crees que eso Trae violencia Yo creo que No respetar El reglamento Hace que ya Se empiecen a mirar O sea No son enemigos Son rivales Entonces Hay cosas Hay cosas que hay que respetar Como por ejemplo Hay muchas veces Que en los clásicos En lugar de sacarse Una foto Cada equipo Sacan una foto grupal Los 22 jugadores Y una Y una Y con un cartel No a la violencia Por ejemplo Pasa en los superclásicos Bueno Acá había que salir Los dos juntos ¿Por qué no se respetó eso? Ese Y después Después Cuando Pinola Trae el banderín Para Rojo Rojo No tenía para darle Ningún banderín A Pinola Lo dijo en conferencia De la prensa Ayer Dijo que Ante la La euforia Y la emoción Por querer Ya arrancar el partido Bueno Podemos El jugador Te puede chamullar Obvio Pero lo que dice En conferencia De la prensa Es lo que dice En conferencia De la prensa Yo escuché Lo mismo que vos Es lo que queda constado Dijo que saludó Los banderines En el estuario Porque querían ir De arranque con todo A jugar el partido Y querían ya que arranque Te olvidás un banderín Hay un speech Coincido Hay un jugador Que jugó en Europa ¿Cuántos años Jugó en Europa? Coincido que está mal Escuchame ¿Cuántos años De la selección argentina? Mundiales Vos me decís Vos me decís Escuchamos lo que dijo En prensa Pero La prensa de Boca Le dice decir esto Para quedar bien Tampoco que Vamos a ser tan ingenuos Que el futbolista Sabe lo que decir ¿No? Después de un partido Con toda la euforia Que tiene en los 90 minutos Ahora El profesionalismo Se tiene que respetar Seguro Y más siendo Marco Rojo El capitán de Boca Y que como dijimos Jugó en la selección Y jugó en Europa Comparto Entonces Vamos a dejar De felicitar De aplaudir Las patadas limpias El juego sucio El que no salgo con vos Porque Vos sos de River Y sos Lo mismo del otro lado Si pasaría Con Si pasaría Lo mismo River Con Boca Te puedo decir textual Una palabra De un amigo mío Hincha de Boca Fanático de Boca Estuvo en la cancha El domingo Si Me dijo Dijo en un grupo Estas gallinas Se lo merecen Que se caen Así dijo Pero está hablando En modo hincha Modo hincha Modo hincha Bueno Lo mismo hizo Marco Rojo Disculpa No, no Rojo no dijo No, no Actúa Yo no dije que dijo Actúa como un hincha Y no sos hincha Vos salís a la cancha Te pones una camiseta Así sea de Yupanqui Vos sos jugador No sos hincha Te hago una pregunta Si La que quieras Gallardo se tiene que ir De River Ante Ante haber perdido El superclásico Fijate como Estás jugando ahora Con Banfield Parece que no le hubiera Pasado nada Un superclásico Define La carrera Digamos A ver si Yo te digo En este caso Si no se fue Gallardo Después Del partido Después de terminado Viste que hay algunos Que después de clásicos O superclásicos Exactamente Por eso Hasta acá llegué Porque los clásicos Definen a veces Si Gallardo Sigue Es porque Va a seguir hasta fin de año Hasta cuando tenga contrato Creo que ahora Incluso con Banfield Lo está poniendo en un arco Y realmente Está muy cerca del gol Y van 20 minutos Y Banfield Si tocó dos pelotas Es mucho Yo igual le voy a hacer Honor a la palabra De mi amigo Y colega Alan Kilsey Que dice Que River Es mandíbula floja River Cuando tuvo que ganar Cuando tuvo que ganar En el mano a mano Con Tigre En el torneo anterior Perdió Cuando tuvo que pasar A Vélez En la Copa Libertadores En los octavos de final Te digo que Vélez Lo pasó por encima En el primer partido Después El otro día En la bombonera Tuvo que demostrar Lo que es River Y para lo que está Para pelear el campeonato Para ganar en la bombonera Gallardo dijo Que se sienten cómodos Que se sienten bien En la bombonera Bueno River demostró No estar a la altura O sea que River Tiene un problema En los partidos grandes En este 2022 Puede ser Puede ser Puede ser tranquilamente Ahora te digo Si ves Si se dice El juego de Gallardo Creo que No se basa Netamente En lo defensivo Va Va al choque Va al frente Y va al ataque Con todos los equipos Menos Boca Bueno Le pasó Le pasó esto El domingo O sea El único partido Que tenía que plantear bien Si, si Ahí pifió Que también En cierto punto Define Como decía Como dije El programa pasado Y como lo vuelvo a decir ahora Define quizás El campeonato Un superclásico Y que Boca La haya ganado El domingo pasado A River Puede llegar a definir El campeonato Porque ya está A ver River y Boca Venían invictos Siete partidos Ahora Boca Va invicto a ocho Con este Si gana nueve Y va a jugar A ver Digamos No va a jugar Con los primeros O mitad de tabla Va a jugar con el último Que hace 26 partidos Que no gana Boca si gana hoy Se pone Puntero Con 35 puntos Tengamos en cuenta Que Con un partido Más Jugó todavía Que viene Gimnasia no jugó Gimnasia tampoco jugó El que si jugó Fue Huracán Y Si no me equivoco Y Godoy Cruz Si Que empató Que empató Con Barracas Y Godoy Cruz Boca se iría a 35 River si gana este partido Se iría a 32 Así que Veremos Veremos que pasa Yo creo que No sé si está tan definido Hay que ver que pasa Te diría que sí Hay que ver que pasa Con Atlético de Tucumán Cuando tenga que jugar Ahí yo te diría Que podríamos Se cae Se cae Atlético Se cae Juega con Talleres Se cae Un Talleres que hoy está Casi último Y Gimnasia que perdió El fin de semana Frente a Neubels Si El conjunto Del Bosque Platense Está perdiendo puntos A Pordoquera Al igual que Atlético de Tucumán Que se podría haber estirado La ventaja Un montón Atlético si ganaba La bombonera Se iba a 5 puntos De ventaja Perdió la bombonera Y no ganó más A lo loco Está perdiendo puntos No ganó más Podemos Si les parece Repasar la ficha Número 19 De esta primera división Que empezó con El lunes Salmiento de Junín Que perdió en su casa 2 a 1 Ante Independiente Es así El día martes Fue suspendido En la ciudad de Buenos Aires Por falta de efectivos Policiales En Liniers Vélez Y Central Córdoba Huracán y Barracas Como ya dijimos Empataron 1 a 1 En Parque de los Patricios Godoy Cruz No se pudo subir A los de arriba Porque empató 1 a 1 En Mendoza Frente a Tigre El calamar Platense Le ganó 1 a 0 En su casa A Unión De Santa Fe El que no se quiere Bajar de la pelea El que no El que todavía sueña Se llama Racing Club De Avellaneda Que le ganó 1 a 0 Con gol de Auche A Patronato Gol de Banfield Hay gol de Banfield Ante River 26 minutos El primer tiempo El Colo Cabrera Metió un gol Ya estaremos Igualmente 26 minutos Ya estaremos Hablando Igualmente Del partido Cambio de Frente Cambio de Frente A ver La para Excelente Mirá Hermosa jugada Hermosa jugada Bien elaborada Está Está bien parado River En esta jugada La gran atajada La gran atajada Armani Pero después No pudo hacer nada El rebote Le jugó mala pasada Bien definido Por Banfield Y bien defendido Por River Bien defendido Por River También Así que Bueno Seguimos Con el fixture Colón Perdón Aldo Sidi Hoy jugó Frente a Newells Ganó la lepra 2 a 1 En condición de visitante Es así Mauri Y en Santa Fe Hace un ratito Colón Igualó 1 a 0 Perdón Frente a San Lorenzo Almagro Bueno Como dijimos 27 minutos Banfield Acaba de meter El primero Ante River Y en la fortaleza A las 21 a 30 En un ratito Lanús El último Recibe a Boca Juniors Que quiere ser puntero El jueves A las 19 Juegan Defensa y Justicia Versus Argentinos Partidazo Mañana A las 7 De la tarde En Arroyito En el gigante Central Juega contra Estudiantes de la Plata A ver si mantiene La punta El decano Atlético Tucumán Juega a las 21 A 30 Ante Talleres De Córdoba Y a la misma hora Inexplicable ¿Por qué lo ponen A la misma hora Gimnasia Recibe Arsenal De Zalande Realmente Está hecho Propósito Para que no veas Ninguno de los dos partidos Es para que tengas La televisión Y si tenés computadora Pones la compu El otro partido Pero a la misma hora Es necesario A la misma hora Poneme a Gimnasia A las 7 Atlético A las 9 y media La otra vez Te acordaste Vélez y River La misma hora Vanfer está Décimo séptimo De la tabla De 28 Bueno Vamos a ver Ahora Vélez Se suspendió Por falta De efectivos De la policía De la ciudad Insólito Insólito Sin palabras Realmente Realmente insólito Bueno Vamos a ver Qué pasa con River Que la verdad Es que venía Teniendo en un arco Al taladro Y ahora Se le apareció De la nada Exactamente Bueno Así es el fútbol Sí, sí Así es el fútbol Uno puede estar Peloteando 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 Pero una Llega al otro equipo Y te puede convertir Bueno Más de las 9.30 Vamos a hacer Un breve descansito Y luego Seguimos con mucho Más de Línea de 3 Estás escuchando Línea de 3 Con Mauricio Buskalovsky Alan Gilsey Y Uriel Birbaum Vuelvo a esa esquina A través de los años Donde mis sueños Se fueron armando Donde los recuerdos Siguen brillando Vuelvo cansado De haberte esperado De pisar descanso En un piso mojado De mandarte flores En tu aniversario Porque volví a caer En la trampa De tus ojos de oro Porque volví a sentir En el fondo El dolor a tu piel Llegará Al final día En que pueda dormir Por las noches Nunca más Quedaré de verdad Pensando en tu nombre Una más Voy a tomar el color Porque sé Que no volverás Vivo pensando Que hubiera pasado Si en ese momento Ganaba de mano Mi corazón Mi corazón fiel No estaría dudando Sigo esperando Un cambio inesperado Que me movilice Algo más cotidiano O no verte más No salirla sin más Pero vuelvo a caer Pero vuelvo a caer En la trampa De tus ojos de oro Porque volví a sentir Mírame con el dolor A tu piel Se llegará Al final día En que pueda dormir Por las noches Nunca más Quedaré de lado Pensando en tu nombre Una más Voy a tomar el color Porque sé Que no volverás Mírame con el dolor Mírame con el dolor Mírame con el dolor Se llegará Al final día En que pueda dormir Por las noches Nunca más Quedaré de lado Pensando en tu nombre Una más Voy a tomar el dolor Porque sé Que no volverás Seguimos con más De línea de tres Y bueno Nos queda hablar De un partido Solamente del fútbol argentino Que es De Copa Argentina Que van a jugar Mañana 21 a 10 Mauri Mañana 21 a 10 A la misma hora Que también se juega El fútbol argentino Van a jugar Por Copa Argentina 32 avos De final Octavos Octavos Perdón Vélez Arfield Contra Independiente O sea Está diciendo que Vélez El partido Que tiene que jugar Con Central Córdoba Fue suspendido Entre comillas Para que Vélez Tenga tiempo De descanso Para poder jugar Este partido No Eso lo estás diciendo vos Yo no Yo no dije Ni mu Yo no dije Ni mu Lo que yo te digo Se supone que Se supone que Vélez Arfield Se suspendió Por falta De efectivos policiales De la policía De la ciudad En el día de ayer Y lo que si te digo Es que mañana juega Con Independiente Por Copa Argentina Ahora Alquín gana ¿Quién gana? Gana Vélez Para mi Juan Alquín Es el más malo ¿No? ¿Por qué? Porque Independiente Tiene una racha Bastante negativa Si bien ganó Si bien ganó Un par de partidos Con Falsoni ¿Llegó a la semifinal De la Copa Libertadores? No, no Independiente estoy hablando Ah, Independiente Si, pará Vélez llegó a la semifinal De la Copa Libertadores Pero no jugando tan bien En el campeonato local No demostró nada Está Anteúltimo Está anteúltimo Si mal no estoy Está anteúltimo O sea, creo que viene Lanús Aldo Cib Y Vélez Ante Penúltimo No sé Bueno, el partido con Flamengo La semifinal Que claramente Flamengo Es un monstruo Ya lo sabemos Y era esperado Pero Acá nunca Viste Hay partidos que no sabés Quién puede llegar a ganar No, acá sin descifrar Están en el mismo nivel hoy Vélez y Independiente Te digo que las apuestas Ahí van como locos Si Bueno, señoras y señores De esto pasamos a Europa Mientras nos quedamos pegados A River Independiente Que por ahora sigue igual Es 1 a 0 ganando el taladro A River Independiente Exactamente Con cancha llena Por 21 a la vez Consecutiva El Monumental Exacto Bueno, pasamos lleno De cabeza A la Champions League Que ya se está jugando La segunda fecha De este hermoso campeonato europeo Donde Tenemos Tuvimos unos lindos partidos El día de hoy Vamos a arrancar por hoy Y si quieren vamos a Claro A lo que pasó ayer Exacto Jugó el Milan Le ganó 3 a 1 Al Digno Mosagreb Que fue el Cuco La primera fecha Con el Chelsea Y finalmente Perdió 3 a 1 Con el Milan El que está muy bien Pero muy bien Realmente es el Napoli Que le ganó 3 a 0 Al Rangers La verdad que el conjunto italiano Tiene que ganar igual A alguien más importante Pero la semana pasada Le ganó a Liverpool Le ganó a Liverpool La semana pasada 4 a 1 O sea Muy bien Muy bien El Napoli Y parece que va a ser Candidato No sé si candidato Pero puede llegar Bastante lejos El Napoli De Gio Simeone Recordemos Bueno Después Jugó el Chelsea Contra Salzburgo Que sigue sorprendiendo El bajo rendimiento Que está teniendo Anda mal Ahora el equipo De Graham Porter Porque obviamente A Thomas Tuchel Lo fletaron Le dieron una patada En el Tuchel Sí Lo despidieron Tras la primera fecha Como dije antes Con el Dinamo Zagreb Y sigue sin levantar cabeza Porque empató 1 a 1 Con el Salzburgo Veremos Veremos qué pasa Con el equipo londinense El que tampoco Levanta cabeza Es el Sevilla Que igualó 0 a 0 Contra el equipo danés El Copenhague Qué raros estos resultados Estos dos Me sorprendieron Es una Champions rara También sorprendió La Juventus Que venía ganándole Con un lindo gol De Milik Con un increíble Centro de Leo Paredes Y finalmente Se lo dio vuelta El Benfica Muy bien El Benfica Y el que cayó El que ganó Perdón El que cayó Es Maccabi Haifa Y el que ganó Es el PSG En Israel Con goles de Messi Mbappé Y Neymar Que ganó 3 a 1 Al Maccabi Haifa Que le hizo Muy aceptable Primer tiempo Muy bien Muy bien El Maccabi Haifa Yo al 10 De Maccabi Haifa Lo quiero jugando En el fútbol argentino En algún momento Porque Cherry Hizo un muy buen Pero yo vi El primer tiempo El gol de Maccabi Yo el primer tiempo Hizo un golazo Con Maccabi Haifa Y jugó Muy bien Y le planteó Muy bien El primer tiempo Al PSG Y el PSG No jugó tan bien Ojo No demostró ¿Cuánto aguantó Maccabi Hasta que le hizo El segundo? Empezó ganando El Maccabi Haifa Hasta que Messi Lo igualó En el minuto 37 Pero Maccabi Haifa Podría haber Después de que se lo dio vuelta Fue en el minuto 69 69 Muy bien Y tengo un dato Tengo un dato Para traerles a ustedes Y a esos oyentes Messi se convirtió En el primer jugador En marcarle A 39 Equipos distintos En Champions League Ah bueno 39 Superando A Cristiano Ronaldo Que le venían juntos En el podio Cada uno Lo había convertido A 38 equipos Y con el gol A Maccabi Haifa Se convirtió En el primer jugador En marcarle A 39 equipos Muy bien Lionel Una barbaridad Y como no Tenía que ser Argentina En Israel Muy bien Bien Jugó el City Contra el Borussia Dortmund Que venía ganando El Borussia A los 56 minutos Lo metió Bellingham Otra vez Otra vez En la cuenta ¿Quién? Y otra vez Otra vez Aparte Miren la diferencia De goles A los 80 Metió Stones Y a los 84 La bestia El imbatible Noruego Erling Haaland Es así Y el Real Madrid El campeón De Europa La Casa Blanca Le ganó 2 a 0 Justamente En el Bernabéu 2 a 0 A Leipzig Los goles Lo hicieron Valverde En el minuto 80 Y para Condecorar Una gran victoria Por Champions Asensio Marco Asensio En el minuto 91 Quiero Valverde Meteludo ¿No? El primero Valverde El uruguayo Valverde Ayer Creo que Un equipo De Arabia Si mal no estoy Le ofreció 100 millones De euros Un contrato De 100 millones De euros Y que hizo El Real Madrid Dijo que Es intransferible Intransferible Federico Valverde El uruguayo Que está teniendo Un rendimiento Excelente Impresionante Impresionante Como juega Federico Y no aceptaron La oferta Por los 100 millones De euros Y finalmente Se queda Como intransferible En el equipo De Madrid Y está muy bien El Real Que marcha muy bien En la Liga En la Liga de España Que está muy bien En la Champions Que ya le había ganado La semana pasada El Celtic Que ahora Le gana Leipzig La verdad que Real Madrid Está muy bien El campeón De Europa Está muy vigente Y bueno Algunos partidos De ayer destacados Si quieren podemos Nombrar El Liverpool Ganó 2 a 1 Al Ajax Le levantó cabeza Podemos decir Después de la fecha Anterior ante el Napoli Si te das cuenta Si hacemos un breve Repaso de todos los partidos Hay muchos Que Terminaron definiéndose En los últimos minutos Por ejemplo El de Liverpool Terminó definiéndose En los últimos minutos ¿Por qué? Porque Salah Metió gol A los 17 minutos Y Kudus Lo empató A los 27 Y a los 89 Recién Lo dio vuelta Al partido El Liverpool Después tenemos El que ganase El que ganase El Inter 2 a 0 Al Victoria Pilsen En República Checa Goles de Checo El Bosnio Y Den Frey El Nedlandés Nedlandés Ahí va Ahí salió El otro que perdió O que también llama la atención Acá Es el Atlético de Madrid Si Me llamó poderosa Contra Leverkusen Me llamó poderosamente la atención Que haya perdido El Atlético de Madrid El Cholo Que el primer partido Le había ganado En el último minuto Al Porto Había metido Habían adicionado 10 minutos Y lo metió Al minuto 10 Al décimo minuto Y ahora Nada Perdió Perdió contra Un Bayern Leverkusen Que Asoma Asoma Y el otro Bayern Que es el de Munich Le ganó 2 a 0 al Barça Duelo de Grandes Ahora podemos decirlo Y jugó Lewandowski Y jugó Lewandowski también Duelo de Titanes El Barcelona La verdad que tuvo Un muy buen primer tiempo Pero cuando no haces los goles Después te lo haces En tu propia valla Y eso fue lo que pasó Ayer en Munich Lo tiene de hijo El Bayern Sí Lo tiene recontra de hijo Y El mismísimo Lewandowski Tuvo opciones Y no pudo convertir En Munich Bueno Señoras y señores Entonces Después de esto Nada más por decir Hay Mauri Si querés Hay Europa League En el día de mañana Por supuesto Adelante Tenemos Europa League Ya te digo Los destacados Por ejemplo El Sheriff Desde las 13.45 Juega frente al Manchester United ¿Qué más tenemos? Después tenemos A las 16 horas La Roma Recibe al HJK De Grecia No este es Finlandia De Finlandia De Finlandia Después otro destacado Real Sociedad Juega contra Omonía Nicosía Por ejemplo Si no le gana Si no le gana A ese equipo ¿Qué hacemos? Por ejemplo Y después juega El Betis Contra Lo perdí Ludo Goretz Ludo Goretz Ludo Goretz Sí Ludo Goretz Bueno Duelo de equipos raros ¿No? Estamos hablando Sí Países que no conocemos Después un partido destacado En la Conference League Sí Apuel Vergeva A las 16 horas Recibe al Villarreal Ojo Epa Mirá Otro equipo israelí Mirá El Paris Saint Germain Visitó hoy Haifa Y mañana visita Villarreal Vergeva Bueno Interesante Interesante Del norte al sur vamos Bien Me gusta ese tour Señoras y señores Ahora sí Nos metemos En la actualidad Mauri Nos metemos en la actualidad Mauri La inflación 7% La inflación Es lo que Lo que dio Bueno Recordemos que Había dado Un poco menos Los meses anteriores Sí Igualmente También recordá Que rodeaba Siempre está Rodeando los 7 O los pasa O por poquito 6,8 6,7 Siempre está por ahí Entre 6 y 7 Y se pruebe Que sea más El mes que viene Así que No va a haber respiro Mauri 78,5 en lo que va En los últimos 12 meses Digo la inflación 78,5 en los últimos 12 meses Y 7% en agosto Correcto También Bueno Aumentaron los alimentos Aumentó la ropa Estaba viendo Más de 100% La ropa Así que Si tenés que Comprarte algo Agarrá la oferta La más alta La más elevada Porque si no Estamos al horno Mauri El que habló Es Alberto Fernández El presidente De la nación Encabezó un acto En Santiago del Estero Junto al gobernador Gerardo Zamora Y sabés lo que dijo Estamos dando una pelea clara A la inflación Dijo el presidente La pelea la dan acá en Argentina O se juega En otra cancha Bueno Yo Mauri Te traslado la información De lo que dijo en el acto El presidente de la nación Bien Alberto En Santiago del Estero No sé Por ahí hizo Por ahí se pegó un viajecito Y está hablando de otro país Porque Acá es donde está peleando No, no Como que es un Es el fantasma Es el fantasma No sé Díganme ustedes Porque la verdad que no veo No veo la pelea Yo creo que El presidente de la nación Hace mucho tiempo Está diciendo Que están peleando Contra la inflación Están peleando Contra No con Contra La inflación Se tiene que ver Más reflejado Se tiene que ver Más reflejado En el país Exactamente Bueno Te cuento Los 10 alimentos Que más aumentaron Su precio en agosto Vamos a darlo como Como dato color Si se quiere Sí Aumentó Ya te digo Las verduras tuvieron Un incremento De hasta 60% En lo que fue del mes En los últimos 12 meses El rubro de comestibles Y bebidas Avanzó Un 80% Como ya dijimos La inflación de agosto Sumó 7% Sumando Canasta básica Y otros Elementos básicos Para que dé esta cuenta Después podemos decir Que las prendas De vestir y calzado Sumaron 9,9 Bienes y servicios Varios 8,7 Equipamiento Y mantenimiento De hogar 8,4% En esta última Incidió el aumento Salarial De trabajadores De casas particulares Por supuesto Así que bueno 10 alimentos Que más aumentaron La cebolla La papa La batata El tomate Aceite Azúcar Zapallo Yogur Naranja Y hamburguesas Estamos hablando De cosas que antes Vos pasas al supermercado Y encarás Un tomatito Una papita Para hacerte No sé Para comerlo Después de la comida O para hacerte Algún salteadito Alguna papa al horno Algo Algo normal En la mesa De los argentinos Pero Ahora ni eso Puedes comprar Ni un kilo de papa Así que Así están las cosas En este país Sí, Uri Mauri Te tiro Una noticia Internacional Si te parece Brasil Ya deja Entrar Sin vacunas Contra el Covid A su país Si vos vas a Brasil A partir de este 14 de septiembre Brasil cambió La obligatoriedad De vacunas Contra el Covid Y podés entrar Sin estar vacunado Bueno Me parece Bastante bien Teniendo en cuenta De que ya han bajado Todos los índices En el mundo En general Se están Tomando quizás Algunas precauciones Que En muchos lugares No son necesarias Ya Creo Bueno Incluso vamos a hablar Del tema del día Que tiene que ver Un poquito Voy a chocarlo Pero Voy en colectivo Uno me dice No hace falta El barbijo El otro Si no te pones El barbijo No subís Coincido con vos Es un tema Eso es raro Eso es raro Y me ha pasado A mi A mi también De que Por supuesto Que a veces Viajo con barbijo Y a veces no En los colectivos Pero me ha pasado Que colectivos Me digan Tenés que ponerte El barbijo Me lo piden bien Por supuesto Por favor Te pido Que te pongas El barbijo Y claro Algunos Yo por lo menos Estoy para discutirle Pero ya está No se puede No se obliga Pero fíjate Que en el subte Hay mucha gente Que no lo usa Ahora en el colectivo Como tenés un chofer Que te lo pide Ahí si se ponen El barbijo Es un tema Hay alguien que te ve Alguien que te supervisa Digamos Hay alguien que te supervisa La cuestión acá Es que El gobierno Viste Que hubo un momento En que chocaron Ciudad y Estado Que dijeron Bueno Provincia Sigue con la Oblatoriedad De los barbijos Pero ciudad no Y el Estado dijo Sigue la obligatoriedad En todo el país Entonces ahí fue El encontronazo Y decís A quien le hago caso Ciudad me dice La reta me dice No hace falta Más el barbijo Fernández Sale conferencia Y dice En todo el país Sigue Y después de Cuántos meses Ya no habla más De la pandemia Y se olvidó De la resolución Del barbijo De las vacunas Y de todo lo demás Y del COVID en general Y entonces Ahí está quizás La incertidumbre De los argentinos Que no hay una resolución No hay absolutamente Ningún tipo De información De nada Más allá De algún índice De baja De contagios Y demás Pero más que eso No se informa más Es como que desapareció Pero a la vez No desapareció Porque seguimos Usando el barbijo Obligados casi Es raro Eso sí Eso sí Mauri Para completar La información De Brasil Brasil Sí va a pedir un test O sea De todos modos A pesar de que No es obligatorio Las vacunas Contra el COVID Brasil Sí va a pedir Un test Un test PCR O un test antígeno Para los que viajan Para los que viajan Al vecino país Muy bien ¿Alguna otra cosita? Por ahora estamos bien Ah Nos estamos olvidando Hoy fue El entierro De la reina Isabel II Y ya digamos que Ahora sí Oficialmente O formalmente hablando Ya el rey Carlos III Se hace del trono inglés Y bueno Están surgiendo Algunas contradicciones En otros países Que a algunos le gusta Que a algunos no le gusta Incluso hay países Que quieren declararse Independientes A raíz de todo esto Que está pasando Algunos países Vos decís Del Reino Unido Del Reino Unido Correcto Del Reino Unido Hay algunas guerras Que están O No sé si llamarlo guerras Pero conflictos Armados O Conflictos quizás Territoriales O políticos Que están surgiendo A raíz de la muerte De De la reina Isabel Adentro del Reino Unido Decís vos En general también en Europa En Europa Se están armando Están habiendo conflictos Hace unos días Acerbaillán Ayer fue Georgia El que despertó Las alarmas Hay algunos países Que están empezando A querer Digamos Tomar territorios Que quizás Son de ellos Quizás no Hay que Obviamente Eso se debate Es tema largo Para discutir Pero Están habiendo Empezar conflictos A raíz De esta Muerte Histórica Por demás De la reina Isabel II Veremos Que pasa Con Carlos III Que para algunos Es un gran prócer Y otros Lo tienen la mira Bueno Veremos Que pasa Y es alarmante Lo que está contando De estos conflictos En Europa Que se están Avecinando Muy bien Veremos que sucede Esperemos que El mundo Esté en calma O Intente estar un poquito Más en calma Que de costumbre Vamos Ahora si Con el tema del día Para ir terminando Que un poquito Lo hablamos ¿Cuál es Tu mejor O peor Podemos decir ahora Tu mejor O peor Anécdota En el transporte Público Acá los escucho Muchachos Bueno Yo tengo Un montonazo A ver Porque a mi siempre Yo soy de esas personas Que cuando van Un transporte Público Le pasa algo Siempre O sea No a mi particularmente Pero Los alrededores Del Colectivo O del medio De transporte Que me tome Pero voy a contar Una que me pasó A mi Personalmente Que es la Básica De que Vos tocas el timbre O tocas el timbre Para bajar Y Siguen de largo Siguen Siguen de largo Si me pasó Un día Que estaba yendo Al trabajar Al laburo Y tocaba el timbre Con tiempo Claro Dos cuadras antes Ojo por las dudas Porque después te dicen No pero vos Con tiempo no Entonces pasé largo Tres paradas Después me bajó Me bajé Uff ¿Hora? A lo que voy No Temprano Temprano Pero A la mañana Llegaba bien Al trabajo Llegaba bien Pero molesta Porque si uno toca el timbre Para bajar a una parada Abrime la puerta Ahora hay una Hay una curiosidad Que te sumo Me calenté Ahora me calenté Porque me acordé Bueno tranquilo No 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 A todos nos pasó Tienes razón Guido Pero pará Antes de bajarme Fui a hablar con el chofer Y le dije ¿Qué le dijiste? Le dije Escuchame Me tenía que bajar Hace tres paradas Te toqué el timbre No 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 Vos no me avisaste Si No ves que está Titilando Viste Porque algunos titila Claro El cartel El cartel Si no Pero me avisaste Sin anticipación Le dije Pero vos tenés que parar igual Si hay gente que también quería subir Y seguía de largo Bueno Charla va Charla viene Me bajé Con algún insulto seguro Y tuve que caminar para atrás Caminé para atrás Para el laburo Pero bueno Son anécdotas que después Son graciosas Te sumo una curiosidad a esto Sí Del tema de tocar el timbre Que no te abran Hay algunos Viste que tienen sonido Que escuchás Sí Uno más o menos Un timbrecito normal El otro que te aturdís Y hay otros que no tienen sonido Digo Toco Por ahí toqué mal Digo Mirá si toqué mal Y después no me abre Tocando Tocando Se bajaba Con un fierro El colectivo ¿Cuál es el límite Para decir Y no está El cartel luminoso Ese que tiene muchos colectivos Sí Ahí manejas ¿Qué hago? Ahí manejas una incertidumbre De no saber si Los colectivos Normalmente van rápido Sí Van a máxima Seguro Se pasan Así que ¿A usted Uri Le pasó algo? Tengo varias anécdotas Pero hoy voy a elegir Contrar una buena Bien Me gusta Siempre tiene que traer buenas Volviendo No porque Hay malas también Arriba del medio de transporte Pero vamos a elegir La buena Volviendo De un boliche Ah siempre Como siempre A eso de las Seis y media Siete de la mañana O sea cuando la gente Arranca su día A la uva ¿Domingo era domingo? Domingo Domingo Lo tomo Lo tomo acá Cerca de la radio En congreso En congreso Acá muy cerquita De la radio Lo tomo A una escuadra Hacia mi casa Hacia el centro geográfico De la ciudad de Buenos Aires Villa Crespo Caballito Hacia esa zona Hacia esa zona Me lo tomo Paternal Y cuando voy a poner la sube No tengo sube No tengo sube No tengo sube Yo digo No tiene saldo Bueno Pasa El coletillero A veces de buena onda Te dice Pasa Perdón Estamos de acuerdo Que la sube Se usa hasta menos 70 Ahora menos 90 Tiene No tengo saldo No tenía saldo En la sube Entonces yo que hago Hay dos chicas En el primer asiento Le pido a una de las chicas Hay que encarar Tipo boliche Le pido Ya estaba muy acostumbrado Venía acostumbradísimo Ya estaba con el timing Boliche Entonces Pumba Arranca por derecha Le pido a una de las chicas Te puedo Pedir La sube Yo pago Y te doy la plata Le dije Y ella me dijo que si Bueno Qué bueno En qué termina En qué terminará la nena Otra remate Eso 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 Todo Hasta ahí todo bárbaro Apoyo a la sube Le doy Le doy la plata Resultó ser que nos quedamos Hablando con la chica Todo el viaje Hasta que llegué Hasta que me bajé Para mi casa Cuando la saludo Cuando la saludo La saludo con un pico Sin querer fue Oiga No, no Parece que fue O sea Fue Fue pactado De parte de los dos Acuerdo tácito De parte de los dos Entonces Qué hombre Le saco el número Epa No señor Pero cómo es esto Lo dejamos solo en el programa Le saco Le saco el número ¿Estás vestido? Le saco el número Nos saludamos De la forma que te dije Con un pico Sí Después Le saco el número Y después Bueno Salimos Después salimos En la semana Y después Me vi con la chica Un par de veces Semana que Guinness Hace casa Yo te explico algo No, no Me vi con la chica Esa un par de veces El tipo tiene Si llamás a Guinness Que honnebre Llamás a Cuchara Para rematar Llamás al Guinness Y el tipo tiene El timing El mejor timing De todos los bolicheros Lo tiene acá Mi amigo Uriel Birbon Porque a las 7 de la mañana Encarando todavía Yo nunca lo he visto Para pedir La sube para viajar Y ella sube para viajar Y terminó pidiendo el teléfono Yo creía que remates Al final encontré la sube La tenía en la billetera Y no me di cuenta No, no No pasó No pasó Tuviste que comprarla Otra historia de amor De Uriel Birbon Bueno Ahí está La noche Está en pañales Diría Uriel Birbon Así que nosotros nos vamos Y lo dejamos Acá Solo Que sigan carando Solo Mi nombre es Mauricio Yuskarovsky En Guido Feinstein Buenas noches Muy buenas noches a todos Muy buenas noches Mauri Saludos a Alan Kirsi Gracias Juri Por todo ahí en Operación Un Crack Nos reencontramos La próxima Miércoles a las 19 Acá por Radio Punto Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Instagram Línea de 3.radio Fanpage Línea de 3 en radio Muy buena semana